Y el sector de transporte internacional de nuestro país comienza a reactivarse luego de la habilitación de los viajes a la Argentina. Ya saludamos al señor Humberto Rodas, gerente de la Cámara Paraguaya de Transporte Internacional. Hola Humberto, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, bien, saludos para ti y para la audiencia. Bueno Humberto, contanos cuál es el movimiento que están teniendo desde el sector de transporte con esta reapertura de la frontera con Argentina. Y antes que nada la esperanza es enorme, la esperanza es enorme. Ansiosos de que el primero de noviembre, que es lo que establece, porque era primero, se estableció que iba a ser el primero de octubre y hubo una prórroga para el primero de noviembre. Y por ende nosotros en la Cámara reunido, se optó por tomar un día del inicio y ese día de inicio está planificado, está pensado. Y esperemos que podamos hacerlo realidad a partir del 15 de noviembre y que los primeros buses ya puedan partir hacia Buenos Aires. Humberto, ¿cómo han trabajado justamente para lograr esta reactivación y fijar esta fecha del 15 de noviembre? Sabemos que en Argentina todavía persisten algunas complicaciones con respecto a algunas gobernaciones, por ejemplo, de algunos departamentos de ese país. Y mantuvimos varias reuniones, especialmente con Dinatran, que es el ente regulador, el que le nuclea a todas las empresas internacionales. Y también reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, reuniones con la gente del Ministerio de Salud. Y sabemos, sabemos que esta pandemia no es nada fácil, sabemos de que cada país tiene que tomar las precauciones necesarias. Pero también estamos esperanzados de que en cada país están muy avanzadas las vacunaciones. Entonces, esperamos, solamente ya esperamos ese 15 de noviembre para que los unidos partan hacia Buenos Aires. Y el mes de noviembre recibir muchas reservas de pasaje para diciembre para que esa colectividad paraguaya, que hace más de un año algunos no vienen al Paraguay, a partir de los primeros días de diciembre puedan ya embarcarse y venir con destino a Asunción, a Ciudad del Este, a Villarrica, que son las cabeceras que tenemos actualmente. Bueno, y Humberto, ¿la expectativa que tienen de volumen de pasajeros con esta nueva reactivación? Y la expectativa es 100%, o sea, tener todos los asientos ocupados y volver a lo que es 2019, en donde los refuerzos en un horario, una empresa podía quitar más de 10 ómnibus. Y si no llegamos a los 10, por lo menos 5 ó 6 ómnibus en cada horario sería lo interesante. Y de esa manera también reactivar, hay algo que no se menciona mucho, reactivar el trabajo de los choferes que lastimosamente se quedaron sin trabajo hace más de un año, siete meses. Totalmente. Y bueno, desde este anuncio que realizaban desde la Cancillería, por ejemplo, de la reapertura de la frontera con Argentina, ¿ya empezaron a aparecer los primeros interesados, Humberto, en la compra de pasajes para ir al vecino país? Totalmente. Desde el día en que nosotros empezamos a publicitar, desde el miércoles pasado, ya están las ventas de pasajes anticipados, las llamadas no paran, ya hay pasajes reservados, bastante pasajes reservados, entonces solo nos resta de que las exigencias sean iguales en cada país. Que no sea que en un país es una exigencia diferente en materia de salud, siempre cuidando todas las medidas sanitarias. Y estamos, estamos a casi un mes de volver a empezar y de volver a tener esa posibilidad de que nuestros ómnibus, más de 200 ómnibus que fueron, están parados totalmente y más de 400 choferes que se quedaron sin trabajo, ese día miércoles puedan decir, volvemos a empezar. Perfecto. Muchísimas gracias, Humberto, por el panorama de cuál es la situación del sector transporte ya expectantes con la apertura de las fronteras con Argentina y otros países. Así que muchísimas gracias y será hasta una próxima, Humberto. Gracias. Gracias a ustedes. Muy amable.